que estoy bien loco, ¿eh? Y estás en todo tu derecho, pero... te pido que vengas a visitarme. Pues antes que nada, quiero pedirte perdón por todo lo que te hice. Quiero que sepas que el tiempo que he estado aquí adentro me he mantenido limpio, alejado de los problemas. Tengo la vida que siempre soñé. Me voy a casar. Soy piloto comercial. Y pronto voy a adoptar a Arley. Eres pretend... Mentirosa, peligrosa, pedorrosa, me da ritmo, me da cosa. Y sal loca, me provoca. Ven pa' acá, mamita, te da ropa. El tiempo contigo no es que cosa. Mariposa traicionera se la anota. Mariposa traicionera se la anota. Mariposa traicionera se la anota. Que te vaya muy bien. No somos friends. Eres pretend. Que te vaya muy bien. No somos friends. Eres pretend. Mentirosa. Que te vaya muy bien. Que te vaya muy bien. No somos friends. Eres pretend.